Y seguimos alabando al rey La vida es así Y si tu casa se quedó triste y vacía Junto a la cruz de mi Jesús ayuda El amor vendrá Él cambiará todo tu ser toda tu vida Encontrarás que no hay abrojo, no hay espinas Cuando se entrega por completo el corazón El amor vendrá Si tu te rindes a Jesús en tu guía Y la montaña subirás hasta la cima Encontrarás que es más bonito el cielo azul Y te sonreirá la felicidad Entonces llenarás de amor Tu vida y te sonreirá la felicidad Entonces llenarás de amor Tu vida y te sonreirá la felicidad No hay que pensar Que ya tu vida se acabó y está perdida La vida es así Y si tu casa se quedó triste y vacía Junto a la cruz de mi Jesús y un lugar El amor vendrá El amor vendrá Él cambiará todo tu ser toda tu vida Encontrarás de amor Encontrarás que no hay abrojo, no hay espinas La felicidad La felicidad Entonces llenarás de amor Tu vida y te sonreirá la felicidad Entonces llenarás de amor Tu vida El amor vendrá El amor vendrá El amor vendrá El amor vendrá Y a quiénes les queda gozo en esta noche todavía ¿Cuántos están gozando? En este gran aniversario El Bijao El Bijao está de cierta Yo no sé si ya en la una Y a la dos Pero sí en la alegría del Bijao Alá vale Andá Sí señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te sonreirá la felicidad, entonces llenarás de amor tu vida.